Ponme un cafecito. Quiero aprovechar este video y las redes sociales para agradecerle a todas las personas que han hecho posible esta idea tan maravillosa de exigir, no solo los que estamos fuera de la isla, por razones ya obvias, sino los que están dentro de la isla. Quiero empezar exigiendo que se respeten los derechos civiles, sociales y humanos dentro de la isla. Quiero también exigir que nos saquemos ese policía que llevamos dentro de la cabeza, que nos han sembrado durante tantos años con el miedo al que dirán, al que está al lado, a la familia. Exijo que paren las diferencias entre las propias familias, que los cubanos se respeten, que no se persigan más a los opositores y a las personas que piensan distinto al régimen. Exijo libertad de expresión. Exijo que los que vivimos fuera, no solamente los artistas, sino también los balseros, los fronterizos, todos los cubanos que nacimos en la isla, tengamos el derecho de poder viajar a nuestro país y reencontrarnos con nuestra familia sin ser perseguidos ni hostigados por pensar distinto. Por haber hecho algo que le haya molestado a alguien que está en el poder y que ya pasan los años para no decir que están bastante viejos. Y no es un problema de edad, sino es un problema de mente. Exijo que entre nosotros mismos nos demos la mano, nos ayudemos, que colaboremos de alguna manera para construir un futuro mejor en esa isla tan maravillosa que es nuestra isla, la isla cubana, la que tanto nos duele, la que tantas alegrías nos ha dado. Exijo por sobre todas las cosas que se respete. Que se respete todo, dentro y fuera de la isla. Gracias a todos los que han hecho posible esta idea. Porque no es crear solamente una idea, sino que todos nos unamos juntos a esa idea. Es tiempo de un cambio. Es tiempo de pensar que nuestra patria está por encima de cualquier egoísmo y cualquier... Perdónenme, pero realmente cuando hablo de Cuba me emociono. Gracias.